Están asnubes chorando por un amor que morré Están asnubes chorando por un amor que morré Están asnubes chorando por un amor que morré Lela, lela, leliña porque en el morro Quiero mirarme las meniñas dos teus hoyos No me deixes et en compaixón de mí Sin ti non podo, sin ti non podo vivir Dame alento das tuas palabras Dame celme do teu corazón Dame lume das tuas miradas Dame vida co teu doce amor Dame lume das tuas miradas Dame vida co teu doce amor Lela, lela, leliña porque en el morro Quiero mirarme las meniñas dos teus hoyos No me deixes et en compaixón de mí Sin ti non podo, sin ti non podo vivir Dame lume das tuas miradas Dame lume das tuas miradas Dame vida co teu doce amor Lela, 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 leliña porque en el morro Quiero mirarme las meniñas dos teus hoyos Quiero mirarme las meniñas dos teus hoyos Bir, 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 bir Lela, 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 lela Gracias por ver el video.